Sucedió en otoño Wildflowers 2 Capítulo 1 Las Wildflowers eran un grupo de cuatro jóvenes unidas por un mismo propósito. ¿Cómo seguir marido? Ahora le tocaba el turno a la hermosa Lillian Bowman, pero sus modales de americana independiente no eran bien vistos. El más crítico con ella era el pomposo Marcos, conde de Westcliff, el mejor partido entre la aristocracia londinense. Un día, contra todo pronóstico, Marcos tomó a Lillian en sus brazos. Ella se sintió desbordada por la pasión que experimentó hacia ese hombre que ni siquiera le gustaba. El tiempo se detuvo y fue como si nadie más existiera en el mundo, porque Marcos era un hombre que sabía controlar sus emociones, menos con Lillian, pues cada roce era una exquisita tortura, y cada beso encendía el deseo de más besos. Stonic Ross Park, Hampshire Han llegado los Bowman, anunció Lady Olivia Shaw desde la entrada del estudio, donde su hermano mayor estaba sentado tras su escritorio en medio de un montón de libros de contabilidad. El sol del atardecer se colaba a través de las enormes ventanas rectangulares de cristal tintado, que eran la única ornamentación de una estancia cuyas paredes estaban cubiertas con paneles de palisandro. Marcus, Lord Westcliffe, levantó la vista de su trabajo con un siniestro seño fruncido que unió sus cejas por encima de los ojos color café. Que empiece el caos, musitó. Olivia se echó a reír. Supongo que te refieres a las hijas. En realidad no son tan malas, ¿verdad? Son peores, afirmó Marcus de forma sucinta. Su seño se acentuó todavía más cuando vio que la pluma que había olvidado entre sus dedos acababa de dejar una enorme mancha de tinta en la, hasta ese momento, inmaculada columna de números. No he conocido dos jóvenes tan maleducadas en toda mi vida. Sobre todo la mayor. Bueno, son americanas, señaló Olivia. Sería justo que gozaran de cierta flexibilidad, ¿no te parece? No se puede esperar que conozcan cada uno de los complejos detalles de nuestra interminable lista de reglas sociales. Puedo permitirle cierta flexibilidad con los detalles, interrumpió Marcus de forma cortante. Como bien sabes, no soy el tipo de hombre que se quejaría por el ángulo impropio del dedo meñique de la señorita Bowman al coger la taza de té. Lo que no puedo pasar por alto son ciertos comportamientos que se encontrarían inaceptables en cualquier rincón del mundo civilizado. ¿Comportamientos? Vaya, aquello se estaba poniendo interesante. Olivia se adentró en el estudio. Una habitación que solía resultarle de lo más desagradable debido a lo mucho que le recordaba a su difunto padre. Ningún recuerdo del octavo conde de Westcliff era agradable. Su padre había sido un hombre frío y cruel, que parecía absorber todo el oxígeno de una habitación cuando entraba. No había nada ni nadie que no hubiera decepcionado al conde en vida. De sus vástagos, tan solo Marcus se había aproximado a sus elevadas expectativas, ya que sin importar lo imposibles que fueran sus requerimientos o lo injustos que resultaran sus juicios, Marcus jamás se había quejado. Livia y Alain admiraban a su hermano mayor, cuyo esfuerzo constante por alcanzar la excelencia lo había conducido a obtener las más altas calificaciones en la escuela, a romper todas las marcas en sus deportes preferidos y a juzgarse con más dureza de lo que lo habría hecho nadie. Marcus era un hombre que sabía montar a caballo, bailar una contradanza, dar una conferencia sobre una teoría matemática, vendar una herida y reparar la rueda de un carruaje. No obstante, ninguna de su vasta colección de habilidades había merecido nunca una felicitación por parte de su padre. Al volver la vista atrás, Livia se dio cuenta de que la intención del anterior conde debía de haber sido eliminar cualquier vestigio de amabilidad o compasión que poseyera su hijo. Y al parecer, durante una época, lo había logrado. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor cinco años atrás, Marcus había demostrado ser un hombre muy diferente al que se suponía que debía ser. Livia y Alain habían descubierto que su hermano mayor nunca estaba demasiado ocupado para escucharlas, sin importar lo insignificantes que le parecieran sus problemas. Siempre estaba dispuesto a ayudar. A decir verdad, era comprensivo, cariñoso e increíblemente atento, lo cual no dejaba de ser un milagro si se tenía en cuenta que la mayor parte de su vida había transcurrido sin que nadie le demostrara esas cualidades. Aparte de todo lo dicho, también había que admitir que Marcus era un poco dominante. Bueno, muy dominante. Cuando se trataba de aquellos a quienes amaba, el actual conde de Wesley no mostraba reparo alguno en manipularlos para que hicieran lo que él consideraba que era mejor. Esa no era una de sus virtudes más encantadoras. Y si Livia se viera obligada a ahondar en sus defectos, también tendría que admitir que Marcus poseía un molesto convencimiento acerca de su propia infalibilidad. Con una sonrisa cariñosa dirigida a su carismático hermano, Livia se preguntó cómo podía adorarlo de esa manera cuando se parecía tanto a su padre en el aspecto físico. Marcus poseía los mismos rasgos severos, la frente ancha y la boca de labios finos. Tenía el mismo cabello abundante y negro como el ala de un cuervo, la misma nariz amplia y prominente y la misma barbilla, pronunciada y tenaz. La combinación resultaba más impactante que hermosa, pero era un rostro que atraía con facilidad las miradas femeninas, al contrario que sucedía con los de su padre. En los atentos y oscuros ojos de Marcus, solía brillar una chispa de humor y poseía una particular sonrisa que permitía que sus blanquísimos dientes iluminaran su atesador rostro. Al ver que Livia se acercaba, Marcus se reclinó en el sillón y entrelazó los dedos de ambas manos sobre el vientre. En deferencia al calor tan poco usual, para una tarde de principios de septiembre, el conde se había quitado la chaqueta y se había alzado las mangas, dejando al descubierto sus morenos antebrazos, que estaban ligeramente salpicados de vello negro. Era de altura media y se encontraba en un estado de forma extraordinario, con el poderoso físico de un ávido deportista. Deseosa de escuchar más sobre el comportamiento de la maleducada señorita Bowman, Livia se apoyó sobre el borde del escritorio de cara a Marcus. Me pregunto qué habrá hecho la señorita Bowman para ofenderte tanto, discurrió en voz alta. Cuéntamelo, Marcus. Si no, mi imaginación conjugará de seguro algo mucho más escandaloso de lo que la pobre señorita Bowman sería capaz de realizar nunca. La pobre señorita Bowman, resopló Marcus. No preguntes, Livia, no estoy en libertad de hablar del tema. Al igual que la mayoría de los hombres, Marcus parecía no comprender que nada enardecía tanto las llamas de la curiosidad femenina como un tema cerca del cual uno no estaba en libertad de discutir. Suéltalo ya, Marcus, le ordenó, o te haré padecer de formas indecibles. Una de sus cejas se enargó de forma irónica. Puesto que los Bowman ya han llegado, esa amenaza resulta algo redundante. Trataré de adivinarlo entonces. ¿Pillaste a la señorita Bowman con alguien? ¿Acaso estaba permitiendo que la besara algún caballero o algo peor? Marcus respondió con una sarcástica sonrisa de medio lado. Más bien no. Basta echarle un vistazo para que cualquier hombre que esté en sus cabales salga huyendo y sin dejar de gritar en la dirección opuesta. A Livia le dio la impresión de que su hermano estaba siendo demasiado duro con Lillian Bowman y frunció el ceño. Es una chica muy guapa, Marcus. Una fachada bonita no basta para esconder los defectos de su carácter. ¿Y cuáles son esos defectos? Marcus soltó un breve resoplido. Como si los defectos de la señorita Bowman fueran demasiado evidentes como para requerir que se los enumerara. Es una manipuladora. También lo eres tú, querido, murmuró Livia. Su hermano pasó por alto el comentario. Es dominante, como tú. Y arrogante. También como tú, dijo Livia con jovialidad. Marcus la miró echando chispas por los ojos. Creí que estábamos discutiendo los efectos de la señorita Bowman, no los míos. Pero es que, al parecer, tenéis mucho en común, protestó Livia con fingida inocencia. Observó como él dejaba la pluma y la alineaba con el resto de los artículos que había encima de su escritorio. Respecto a su comportamiento inapropiado, ¿me estás diciendo que no la atrapaste en una situación comprometida? No, no he dicho eso. Lo único que he dicho es que no estaba con un caballero. Marcus, no tengo tiempo para esto, dijo Livia con impaciencia. Debo ir a darles la bienvenida a las Bowman y tú también tendrás que hacerlo, por cierto. Sin embargo, antes de salir del estudio, exijo que me digas qué es esa cosa escandalosa que estaba haciendo Lillian Bowman. Resultaba demasiado ridículo de decirlo siquiera. Cabalgaba a orcajadas. Estaba fumando un puro. Nadando desnuda en el estanque. Nada de eso. A regañadientes, Marcus cogió un estereoscopio que había sobre la esquina del escritorio un regalo que le había enviado su hermana Lain, que ahora vivía con su marido en Nueva York. El estereoscopio era un invento reciente, fabricado con madera de arce y cristal. Cuando una tarjeta estereoscopia, una fotografía doble, se introducía en la extensión que había tras la lente, la imagen aparecía en tres dimensiones. La profundidad y la calidad de las fotografías estereoscopias resultaba sorprendente. Las ramas de los árboles parecían a punto de arañar la nariz del espectador y la cima de una montaña parecía abrirse con tal realismo que a uno le daba la impresión de que podría caerse y morir en cualquier momento. Marcus se llevó el aparato a los ojos y examinó la imagen del Coliseo de Roma con ardua concentración. Justo cuando Livia estaba a punto de explotar de impaciencia, Marcus musitó. Vi a la señorita Bowman jugando al Rounders en paños menores. Livia lo miró con ojos como platos. ¿Al Rounders? ¿Te refieres a ese juego en el que se utiliza una pelota de cuero y un bate plano? Marcus frunció los labios con impaciencia. Ocurrió durante su anterior visita. La señorita Bowman y su hermana estaban haciendo cabriolas con sus amigas en un prado que se encuentra en el cuadrante noroeste de la propiedad cuando Simon Hunt y yo pasamos cabalgando por allí de casualidad. Las cuatro mujeres estaban en ropa interior y todas alegaron que resultaba muy difícil jugar ese deporte con esas pesadas fallas. Supongo que se habrían aferrado a cualquier excusa para correr por ahí medio desnudas. Las hermanas Bowman son unas hedonitas. Livia se ve llevado una mano a la boca para reprimir sin mucho éxito un ataque de risa. No puedo creer que no lo hayas mencionado hasta ahora. Desearía haberlo olvidado, replicó Marcus con una mueca al tiempo que apretaba el estereoscopio. Solo Dios sabe cómo voy a enfrentarme a Thomas Bowman con el recuerdo de su hija desnuda aún fresco en mi mente. La diversión de Livia se aplacó un tanto mientras contemplaba los fuertes rasgos del perfil de su hermano. No se le había pasado por alto que Marcus había dicho hija, lo que dejaba claro que apenas había prestado atención a la más joven. Había sido Lilian la que acaparara su atención. Puesto que conocía muy bien a Marcus, Livia habría esperado que su hermano se riera de aquel asunto. Pese a que poseía un estricto sentido de la moralidad, no era ningún mojigato y tenía un saludable sentido del humor. Si bien nunca había tenido un amante, Livia había oído rumores acerca de unas cuantas relaciones discretas e incluso un chisme o dos acerca de que el supuestamente estricto conde se mostraba muy intrépido en el dormitorio. Sin embargo, por alguna razón, a su hermano le perturbaba esa audaz muchacha americana de carácter fuerte, modales atroces y que, por añadidura, era descendiente de nuevos fricos, no sin cierta perspicacia Livia se preguntó si la atracción a la familia Marston por los americanos, después de todo, Alain se había casado con uno y ella misma acababa de contraer matrimonio con Gideon Shaw, uno de los Shaw de Nueva York. ¿Podía aplicarse también a Marcus? Tan arrebatadora estaba en ropa interior, preguntó Olivia con astucia. Sí, respondió Marcus sin pensar y acto seguido frunció el ceño. Quiero decir, no, bueno, no la miré el tiempo suficiente para hacer una evaluación de sus encantos, si es que tiene alguno. Olivia se mordió en la parte interior del labio para reprimir una carcajada. Venga, Marcus, eres un hombre saludable de 35 años, ni siquiera le echaste una miradita a la señorita Bowman en calzones. Yo no he hecho miraditas, Olivia, o miro las cosas de arriba abajo o no las miro. Las miraditas son para los niños o para los pervertidos. Ella le dedicó una mirada lastimera. Bien, siento muchísimo que hayas tenido que pasar por una experiencia tan espantosa. Solo nos queda desear que la señorita Bowman permanezca completamente vestida en tu presencia durante esta visión con el fin de no escandalizar tu refinada sensibilidad una vez más. Marcus frunció el entrecejo en respuesta a sus burlas. Dudo que lo haga. ¿Quieres decir que dudas que permanezca vestida o que dudas que te escandalice? Ya es suficiente, Olivia, gruñó y ella se echó a reír. Vamos, tenemos que saludar a los Bowman. No tengo tiempo para eso, replicó su hermano con brusquedad. Encárgate de darles la bienvenida e inventa algo para excusar mi ausencia. Olivia lo miró con incredulidad. No irás a... Por Dios, Marcus, tienes que hacerlo. Jamás te había visto comportarte con tanta grosería. Me encargaré de saludarlos más tarde. Por todos los santos. Van a estar aquí casi un mes. Ya tendré tiempo para aplacarlos. Está claro que hablar de la señorita Bowman me ha puesto de un humor de perros y ahora la posibilidad de encontrarme en la misma habitación que ella me pone los pelos de punta. Olivia negó con la cabeza antes de mirarlo con una expresión especulativa que a él no le hizo ninguna gracia. Te he visto conversar con gente que no te gusta y siempre has conseguido comportarte de forma civilizada, especialmente cuando quieres conseguir algo. No obstante, por alguna razón esta señorita Bowman te irrita de sobremanera y tengo una teoría acerca del porqué. ¿Sí? En sus ojos brillaba un sutil desafío. Todavía la estoy desarrollando. Te la haré saber cuando llegue a una conclusión definitiva. Que Dios me ayude. Ahora vete Olivia y dale la bienvenida a nuestros invitados. Mientras tú te encierras en este estudio como un zorro que corre a esconderse en su madriguera, ¿no? Marcus se puso en pie y le hizo un gesto para que lo precediera al atravesar la puerta. Voy a salir por la parte trasera de la casa y a dar una buena cabalgada. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Estaré de vuelta a tiempo de cambiarme para la cena. Olivia dejó escapar un suspiro de exasperación. La cena de esta noche sería un acontecimiento muy concurrido. El preludio del primer día de la fiesta campestre que comenzaría a la mañana siguiente. La mayoría de los invitados ya se había instalado, aunque aún quedaban unos cuantos rezagados cuya llegada se esperaba en breve. Será mejor que no llegues tarde, le advirtió. No me dijiste que tendría que ocuparme de todos tus detalles cuando accedí a ejercer como tu anfitriona. Nunca llegó tarde, respondió Marcus con voz tranquila antes de alejarse con el mismo entusiasmo de un hombre que acabara de librarse de la horca. Capítulo 2 Parte 1 Marcus se alejó cabalgando de la mansión y condujo a su caballo a lo largo del transitado sendero del bosque que se extendía más allá de los jardines. Tan pronto como hubo cruzado una hondonada y ascendió la ladera opuesta dejó que el animal corriera a sus anchas, de modo que sus cascos comenzaron a resonar sobre los prados de ulmaria y de hierba amarillada por el sol. Stony Cross Park poseía los mejores terrenos de todo Hampshire con bosques frondosos, praderas cubiertas de flores, charcas y extensos campos dorados. Las invitaciones a la propiedad que una vez fuera coto de casa de la familia real eran en esos momentos las más codiciadas de toda Inglaterra. El flujo más o menos constante de invitados que acudían a Stony Cross Park resultaba muy beneficioso para los propósitos de Marcos, puesto que no solo le proporcionaban compañía para practicar la casa y los deportes que tanto le gustaban, sino que también le permitía llevar a cabo ciertas maniobras tanto financieras como políticas. Se realizaban todo tipo de negocios en el transcurso de esas fiestas campestinas, en las que Marcos solía persuadir a algún que otro político u hombre de negocios para que apoyara su postura en asuntos de importancia. La fiesta que estaba a punto de comenzar no tenía por qué ser distinta a cualquier otra. Sin embargo, durante los últimos días, Marcos se había visto asaltado por un progresivo estado de intranquilidad. Como el hombre racional que era, no creía ni en premoniciones ni en esas estupideces espiritistas que se habían puesto tan de moda. Aunque le daba la sensación de que el ambiente de Stony Cross Park había cambiado de alguna manera, el aire estaba cargado con la incertidumbre de la espera, como la tensa calma que precede a la tempestad. Marcos se sentía inquieto e impaciente y no había ejercicio físico alguno que lograra calmar ese creciente desasosiego. Al pensar en la noche que tenía por delante y a sabiendas de que tendría que relacionarse con los Bowman, sintió que la inquietud se transformaba en algo que rayaba en la ansiedad. Se arrepentía de haberlos invitado, de hecho, renunciaría de buena gana a cualquier posible negocio futuro con Thomas Bowman si, de ese modo, pudiera librarse de ellos. No obstante, el hecho era que ya se encontraban allí, que permanecerían en su casa durante un mes completo y que lo único que podía hacer era sacarle el máximo partido a la situación. Marcos tenía toda la intención de lanzarse a una exhaustiva negociación con Thomas Bowman para conseguir que éste expandiera su industria jabonera y estableciera una fábrica en Liverpool o quizá en Bristol. Con toda probabilidad, el impuesto con el que el gobierno británico trazaba el jabón se derogaría en los años venideros. Si Marcos podía confiar en los amigos reformistas con los que contaba en el Parlamento, cuando eso sucediera, el jabón se convertiría en un producto mucho más asequible para la población en general, hecho que no sólo repercutiría de forma favorable en la salud pública, sino también en la cuenta corriente de Marcos, siempre y cuando Thomas Bowman tuviera a bien contar como él como socio. El único problema era que la presencia de Thomas Bowman significaba tener que soportar también la de sus hijas y en eso no había vuelta de hoja. Lilian y Dyson eran la personificación de esa moda tan censurable que se había impuesto entre los norteamericanos de mandar a sus herederas a Inglaterra a la casa de un marido. De ese modo, la aristocracia se veía asediada por una horda de señoritas ambiciosas que no paraban de cotorrear sobre sí mismas con ese acento tan atroz, deseosas de atraer la atención de los periódicos y ganar publicidad. Jovencitas carentes de elegancia, vocingleras y engreídas que no tenían más ambición que la de comprar un título con el dinero de sus padres, cosa que solían conseguir en la mayoría de los casos. Marcus había llegado a conocer muy bien a las hermanas Bowman durante la última estancia de las muchachas en Stony Cross Park y poco podía decir a favor de ninguna de ellas. La mayor, Lilian, se había convertido en el foco de su aversión al descubrir que, junto con sus amigas las floreros, tal y como preferían llamarse a sí mismas, como si fuese algo de lo que estar orgullosas, había ideado una estratagema para que un caballero de la nobleza se viera obligado a pedir a una de ellas en matrimonio. Marcus jamás olvidaría el momento en el que el plan fue descubierto. ¡Santo Dios! Es que no respeta absolutamente nada. Le había preguntado a Lilian a lo que ella había respondido de modo impertinente. Si hay algo que merezca mi respeto, aún no lo he descubierto. Su extraordinaria insolencia la diferenciaba de cualquier otra mujer con la que Marcus tuviera relación. Eso, además del partido de Rounders que había jugado en paños menores, lo había convencido de que Lilian Bowman era una alborotadora y una vez que Marcus juzgaba el carácter de una persona, cambiaba de opinión en muy raras ocasiones. Con el señor frucido sopesó cuál sería el mejor modo de tratar a Lilian. Adoptaría una actitud distante y tranquila y pasaría por alto cualquier provocación de la muchacha. No le cabía duda de que a Lilian le enfurecería ver lo poco que le afectaba su comportamiento. La presión que sentía en el pecho disminuyó en cuanto se imaginó la irritación de la muchacha al ver que la ignoraba. Sí, haría todo lo posible por evitarla y cuando las circunstancias los obligaran a permanecer en la misma habitación la trataría con una distante cortesía. Una vez aplacado su malestar Marcus guió a su caballo por una zona de saltos sencillos, un seto, una valla y un estrecho muro de piedra que hombre y animal superaron en perfecta coordinación. Y ahora, niñas, dijo Mercedes Bowman mientras lanzaba a sus hijas una mirada severa desde la puerta de entrada de la habitación que éstas compartían. Insisto en que durmáis una siesta de al menos dos horas para que estéis descansadas esta noche. Las cenas de Lord Westcliffe suelen comenzar bastante tarde y acaban bien entradas la noche. No quiero que ninguna de las dos postecen la mesa. Sí, madre, contestaron las dos al unísono con actitud obediente. Al tiempo que la miraban con sendas expresiones de inocencia que no engañaron a la señora Bowman ni corazón. Mercedes Bowman era una mujer en extremo ambiciosa que adolecía de un exceso de energía. Su cuerpo, delicado como un oso, podía conseguir que un galgo resultara rollizo en comparación. Su estridente e insoportable cháchara solía estar dirigida hacia la consecución del objetivo primordial de su vida, ver a sus dos hijas espléndidamente casadas. No saldréis de esta habitación bajo ninguna circunstancia, continuó con el mismo modo inflexible. Nada de vagar hurtadillas por la propiedad de Lord Westcliffe, nada de aventuras, arañazos, ni incidentes de ninguna otra clase. Es más, tengo la firme intención de cerrar la puerta con llave para asegurarme de que os quedáis aquí sin ocasionar daño alguno y que descanséis. Madre, protestó Lilian, si hay algún lugar en la faz de la tierra más aburrido que Stonic Cross Park, me comeré mis zapatos. ¿En qué lío podríamos meternos? Vosotras sacáis problemas del aire, contestó Mercedes con los ojos entrecerrados. Y por eso mismo no pienso quitaros los ojos de encima. Después del comportamiento que demostrasteis durante nuestra última estancia de aquí, me sorprende mucho que hayan vuelto a invitarnos. A mí no, replicó Lilian con sequedad. Todos saben que estamos aquí porque Westcliffe le ha echado el ojo al negocio de padre. Es Lord Westcliffe, la corrigió Mercedes con un ciseo. Lilian, debes referirte a él con debido respeto. Es el aristócrata más rico de toda Inglaterra y su linaje es más antiguo que el de la mismísima reina, interrumpió Dicey con voz cantarina. Puesto que había escuchado ese mismo discursito en multitud de ocasiones y su título es el más antiguo de Gran Bretaña, lo que lo convierte en el soltero más codiciado de toda Europa, concluyó Lilian con voz monótona al tiempo que alzaba una ceja en gesto burlón. O tal vez de todo el mundo. Madre, si de verdad albergas la esperanza de que Westcliffe se case con una de nosotros, es que está chiflada. No está chiflada, la corrigió Dicey. Es una neoyorquina. Había muchas personas en Nueva York en las mismas circunstancias que los Bowman, que se esforzaban por ascender en el escalafón social, pero no les resultaba fácil mezclarse con las clases más conservadoras ni con la sociedad más elegante. esas familias advenedizadas habían amasado considerables fortunas gracias a negocios tales como la minería o las fábricas, pero no terminaban de ser aceptadas en los círculos a los que deseaban pertenecer con tanta desesperación. El ostracismo y el bochorno que conllevaba el hecho de ser rechazados por la sociedad neoyorquina habían enardecido la ambición de Mercedes como ninguna otra cosa podría haberlo hecho jamás. Vamos a esforzarnos para que Lord Westcliffe olvide el desastroso comportamiento que demostrasteis durante nuestra última visita, señaló Mercedes con gravedad. De ahora en adelante, os conduciréis con modestia, serenidad y decoro a todas horas y no quiero oír ni una sola palabra relacionada con las floreras. Quiero que os mantengáis alejadas de esa escandalosa Annabelle Payton y de la otra, esa A. Evie Jenner le recordó Dice y ahora es Annabelle Hunt madre. Annabelle se casó con el mejor amigo de Westcliffe, señaló Lillian al descuido. Yo diría que es un motivo de peso para que continuemos nuestra relación con ella, madre. Lo pensaré. Mercedes las observó con recelo. Entretanto, tengo la intención de que durmáis una siesta larga y sin sobresaltos. No quiero oír el menor ruido procedente de esta habitación. ¿Me habéis entendido? Sí, madre, contestaron ambas a coro. La puerta se cerró tras Mercedes, que echó la llave por fuera. Las hermanas se miraron la una a la otra con idénticas sonrisas. Menos mal que no ha llegado a enterarse del partido de Rounders, dijo Lillian. a estas alturas estaríamos muertas, combinó Dicey muy seriamente. Lillian sacó una horquilla para el pelo de la cajita esmaltada que había sobre el tocador y se acercó a la puerta. Es una lástima que se enfade por cosas tan tontas, ¿no te parece? Como cuando metimos aquel cerdito lleno de grasa en el salón de la señora Astor. Lillian, a la que recuerdo, le había arrancado una sonrisa, se arrodilló frente a la puerta y metió la horquilla en el ojo de la cerradura. Te confieso que nunca he entendido por qué madre no se dio cuenta de que lo hicimos para desagraviarla. Había que hacer algo para vengarnos de la señora Astor por no haber invitado a madre a su fiesta. Si mal no recuerdo, lo que dijo madre fue que meter animales en casas ajenas no nos granjería muchas invitaciones a futuras fiestas. Bueno, no creo que fuese tan malo como esa ocasión en la que encendimos una bengala en aquella tienda de la quinta avenida. No nos quedó otro remedio después de que el vendedor nos tratara con semejante grosería. Lillian sacó la horquilla de la cerradura y dobló con pericia uno de los extremos antes de volver a introducirla. Con los ojos entrecerrados a causa del esfuerzo, siguió moviendo la horquilla hasta que se oyó un chasquido. Tras lo cual, miró a su hermana con una sonrisa triunfal. Creo que este ha sido mi mejor tiempo. No obstante, su hermana pequeña no le devolvió la sonrisa. Lillian, si encuentras un marido este año, todo cambiará. Tú cambiarás. Ya no habrá más aventuras ni diversión y yo me quedaré sola. No seas tonta, la regañó Lillian, sin dejar de fruncir el seño. Yo no voy a cambiar y tú no vas a quedarte sola. Tendrás que responder ante tu marido, le recordó Dicey, y no te permitirá acompañarme en mis travesuras. No, no y no. Lillian se puso en pie y desechó la idea con un gesto de la mano. No pienso tener esa clase de marido. Voy a casarme con un hombre al que no le importe o no se dé cuenta de lo que hago cuando no estoy con él. Un hombre como nuestro padre. Un hombre como nuestro padre no parece haber hecho muy feliz a madre, replicó Dicey. Me pregunto si alguna vez estuvieron enamorados. Lillian apoyó la espalda contra la puerta y arrugó el entrecejo mientras reflexionaba sobre ese asunto. Jamás se le había ocurrido plantearse si el matrimonio de sus padres había sido o no una unión por amor. Por algún motivo no creía que ese fuera el caso. Ambos parecían demasiado independientes. Su relación podía considerarse como mucho un vínculo insignificante. Hasta donde Lillian sabía, sus padres nunca discutían, nunca se abrazaban y apenas se hablaban. Sin embargo, entre ellos no parecía existir resentimiento alguno. A decir verdad, manifestaban una indiferencia mutua y no había evidencia alguna de que ansiaran la felicidad ni de que supieran siquiera cómo conseguirla. El amor es para las novelas, querida, replicó Lillian esforzándose todo lo posible por parecer cínica. Abrió la puerta, echó un vistazo a ambos lados del pasillo y miró a Dicey por encima del hombro. Camino despejado, ¿salimos por la entrada de servicio? Sí, vamos al ala oeste de la mansión y directas al bosque. ¿Por qué al bosque? ¿No te acuerdas del favor que me pidió Annabelle? Lillian la miró un instante sin comprender y poco después puso los ojos en blanco. Por el amor de Dios, Dicey, es que no se te ocurre nada mejor que hacer un recado tan ridículo como ese. Su hermana pequeña la contempló con una mirada perspicaz. Lo que pasa es que no quieres ir porque es en beneficio de Lord Wesley. No va a beneficiar a nadie, replicó Lillian exasperada. Es una estupidez. Dicey respondió con una mirada decidida. Voy a buscar el pozo de los deseos de Stony Cross Park, anunció con gran dignidad. Y hacer lo que me ha pedido Annabelle. Puedes acompañarme si lo deseas, o por el contrario, hacer cualquier otra cosa que te apetezca. Sin embargo, sus ojos almendrados se entrecerraron de forma amenazadora. Después de todo el tiempo que me has tenido esperando mientras tú te dedicabas a mirar polvorientas perfumerías y anticuadas boticas, creo que me debes al menos un poco de paciencia. De acuerdo, gruñó Lillian. Iré contigo. Si no lo hago, no lo encontrarás nunca y acabarás perdida en mitad del bosque. Volvió a echar un vistazo al pasillo y tras comprobar que seguía desierto, abrió la marcha hacia la entrada de la servidumbre, situada en el otro extremo. Ambas caminaron de puntillas con un sigilo adquirido gracias a la práctica y sin que sus pies hicieran ruido alguno sobre la gruesa alfombra. Por mucho que Lillian aborreciera al dueño de Stony Cross Park, tenía que admitir que la propiedad era magnífica. La mansión estaba diseñada según el estilo europeo, una elegante fortaleza construida con piedra de color miel en cuyas esquinas se alzaban cuatro pintorescas torres que apuntaban al cielo. Emplazada en una colina que dominaba el río Itchen, la mansión estaba rodeada por jardines dispuestos en terrazas y por huertas que se extendían a lo largo y ancho de las más de 80 hectáreas de cultivos y bosques. Quince generaciones de la familia de Westcliff, los Marthden, habían ocupado la mansión tal y como cualquier sirviente estaba más que dispuesto a señalar y, en realidad, la propiedad no era ni mucho menos la única posesión de Lord Westcliff. Se decía que controlaba unas 8.000 hectáreas de Escocia e Inglaterra y que entre sus propiedades se contaban dos castillos, tres palacetes, varias viviendas adosadas, cinco casas y una villa a la orilla del Támesis. No obstante, Stony Cross Park era, sin lugar a dudas, la joya de la corona de los Marthden. Mientras rodeaban uno de los laterales de la mansión, Lillian y Dicey pusieron mucho cuidado en mantenerse siempre cerca de un largo seto de tejos que las mantendría ocultas a la vista de cualquiera que se encontrara en la casa principal. Cuando entraron en el bosque, formado por vestuosos cedros y robles, los rayos del sol se filtraban a través del docel de ramas entrelazadas que se extendían sobre sus cabezas. Dicey alzó los brazos con entusiasmo y exclamó, adoro este lugar. No está mal, concedió Lillian a regañadientes, aunque en el fondo tenía que admitir que en plena floración otoñal no podría haber otro lugar en toda Inglaterra más hermoso que aquel. Dicey se encaramó sobre un tronco caído que alguien había apartado a un lado del camino y comenzó a caminar con cuidado sobre él. Casi merece la pena casarse con Lord Westcliffe para poder ser la dueña de Stony Cross Park, ¿no crees? Lillian arqueó las cejas. Para tener que aguantar todas sus pomposas afirmaciones y estar dispuesta a obedecer todas y cada una de sus órdenes, hizo una mueca y arrugó la nariz con aversión. Annabelle dice que Lord Westcliffe es mucho más agradable de lo que ella creyó en un principio. No le queda más remedio que decir eso después de lo que sucedió hace unas semanas. Ambas hermanas guardaron silencio mientras recordaban los dramáticos acontecimientos que habían tenido lugar poco tiempo atrás. Mientras Annabelle y su esposo Simon Hunt visitaban su fábrica de locomotoras de la que también era socio Lord Westcliffe, una terrible explosión estuvo a punto de acabar con sus vidas. Lord Westcliffe se había abalanzado al interior del edificio en un intento suicida por salvar a la pareja y había conseguido sacarlos sanos y salvos. Desde entonces, como no podía ser de otro modo, Annabelle consideraba a Westcliffe desde otra perspectiva, la de héroe. Incluso había llegado a afirmar recientemente que la arrogancia del hombre resultaba de lo más encantadora. Lillian había respondido al comentario con la agriada sugerencia de que tal vez Annabelle siguiera sufriendo los efectos perniciosos que provocaba la inhalación de humos. Creo que deberíamos estarle agradecidas a Lord Westcliffe, comentó Dicey, que bajó del tronco de un salto. Después de todo, salvó la vida de Annabelle y no puede decirse que tengamos precisamente un grupo exorbitante de amigas. El hecho de que salvara a Annabelle fue pura coincidencia, replicó Lillian malhumorada. El único motivo por el que Westcliffe arriesgó su vida fue para no perder a un socio muy rentable. Lillian, Dicey, que se encontraba unos pasos por delante, se giró para mirar a su hermana con la sorpresa dibujada en el rostro. Por lo general, no eres tan desconsiderada. Por el amor de Dios, el conde entró en un edificio en llamas para rescatar a nuestra amiga y a su esposo. ¿Qué más tiene que hacer ese hombre para impresionarte? Estoy segura de que a Westcliffe le importa un comino que yo quede impresionada o no, contestó Lillian. El deje resentido de su voz la sorprendió incluso a ella. El motivo de mi antipatía hacia él, Dicey, no es más que la consecuencia de la antipatía que él me demuestra. Se cree superior a mí en todos los aspectos, moral, social e intelectual. ¿Cómo me gustaría encontrar el modo de dejarlo con un palmo de narices? Caminaron en silencio durante un minuto tras el cual Dicey se detuvo para recoger unas cuantas violetas que crecían en profusos ramilletes a ambos lados del camino. ¿Has pensado alguna vez en ser amable con Lord Westcliffe? murmuró. Alzó los brazos para colocarse las violetas en las horquillas que le sujetaban el pelo y añadió, puede que te sorprenda y te corresponda con el mismo gesto. Lilian negó con la cabeza de forma rotunda. No, lo más probable es que me dijera algo cortante y se comportara con su típica arrogancia y presunción. Creo que está haciendo demasiado, comenzó a reprenderla a Dicey, pero se detuvo con una expresión absorta en el rostro. He oído un chapoteo, el pozo de los deseos debe de estar cerca. Demos gracias a Dios, exclamó Lilian y sonrió muy a pesar suyo mientras seguía a su hermana pequeña, que ella atravesaba a plena carrera una hondonada bordeada por un prado encharcado. El prado estaba cubierto por margaritas azules, juncias rematadas por sus penachos de flores y susurrantes varas de oro. Cerca del camino crecía una frondosa mata de hierba de San Juan con sus ramilletes de capullos amarillos que se asemejaban a una mancha de luz del sol. Lilian aminoró el paso para recrearse en el balsámico ambiente y respiró hondo. A medida que se aproximaba al agitado pozo de los deseos, que no era más que una charca alimentada por un reguero subterráneo, el aire se tornó más húmedo y agradable. A comienzos del verano, todas las floreros habían visitado el pozo y habían arrojado un alfiler al agua, sumándose a la tradición local. En aquel entonces, Dicey había pedido un misterioso deseo en nombre de Annabelle, que finalmente se había cumplido. Aquí está, dijo Dicey, al tiempo que se sacaba del bolsillo un delgado fragmento metálico en forma de aguja. Era el mismo trozo de metal que Annabelle había extraído del hombro de Westcliff. Cuando la explosión de los escombros había hecho volar fragmentos de hierro, como si de metralla se tratara. Incluso Lillian, que no solía sentirse muy inclinada a mostrar compasión alguna por el conde, hizo una mueca al ver la desagradable esquirla. Annabelle me dijo que arrojara esto al pozo y que pidiera para Lord Westcliff el mismo deseo que pedí para ella. ¿Y cuál fue ese deseo? exigió saber Lillian. Nunca me lo has dicho. Dicey la observó con una sonrisa burlona. Es que no es obvio, querida. Deseé que Annabelle se casara con alguien que la amara de verdad. ¡Vaya! Tras reflexionar acerca de los detalles que conocía sobre el matrimonio de Annabelle y, a la luz de la evidente devoción que la pareja se profesaba, Lillian llegó a la conclusión de que el deseo debía de haberse cumplido. Lanzó a su hermana una mirada de tierna exasperación y retrocedió un poco para observar el procedimiento. Lillian protestó Dicey. Tienes que ponerte a mi lado. El espíritu del pozo estará más dispuesto a conceder el deseo si las dos nos concentramos a la vez. De la garganta de Lillian surgió una pequeña carcajada. En realidad, no crees que exista un espíritu del pozo, ¿verdad? Dios santo, ¿cómo has podido llegar a ser tan supersticiosa? Y eso lo dice alguien que no hace mucho ha comprado un frasco de perfume mágico. Jamás he creído que fuese mágico, solo me gustaba el olor. Lillian la arrependió Dicey en broma. ¿Qué hay de malo en creer que sea cierto? Me niego a pensar que vamos a pasar por la vida sin que suceda algo mágico. Y ahora, vamos a pedir un deseo para Lord Westcliff. Es lo menos que podemos hacer después de que salvara a nuestra querida Anabel del fuego. Está bien, me pondré a tu lado pero solo para sujetarte en caso de que te resbales. Puesto que ambas estaban a la misma altura en ese momento, Lillian le pasó un brazo a Dicey por los delgados hombros y contempló esas aguas cenagosas y susurrantes. Dicey cerró los ojos con fuerza y apretó la esquirla de metal entre los dedos. Estoy deseándolo muchísimo, susurró. ¿Y tú, Lillian? Sí, murmuró ella. Si bien no estaba precisamente rogando que Lord Westcliff encontrara su amor verdadero, su deseo se acercaba más a espero que Lord Westcliff encuentre una mujer que consiga ponerlo de rodillas. La idea le arrancó una sonrisa que curvó sus labios y se demoró en su rostro mientras Dicey arrojaba el afilado fragmento de metal al agua, donde se hundió hacia las insondables profundidades. Capítulo 2 Parte 2 Tras sacudirse a las manos, Dicey le dio la espalda al pozo con la satisfacción del deber cumplido. Listo, dijo con una sonrisa radiante. Estoy deseando ver con quién acaba Westcliff. Compadezco a esa pobre chica, replicó Lillian. Quien quiera que sea. Dicey hizo un gesto con la cabeza en dirección a la mansión. Regresamos a la casa. La conversación no tardó en derivar hacia la planificación de diversas estrategias mientras discutían acerca de una idea que Annabelle había sugerido la última vez que hablaron. Las Bowman necesitaban con desesperación que alguien las respaldara y las introdujera en los círculos más elevados de la sociedad británica. Y no podía ser cualquiera. Debía ser alguien poderoso, influyente y ampliamente reconocido. Alguien cuya aprobación fuese refrendada por el resto de la aristocracia. Según Annabelle, nadie cumpliría mejor ese papel que la condesa de Westcliffe, la madre del conde. La condesa que parecía tener cierta afición a viajar por el continente. Apenas se dejaba ver. Aún durante las temporadas en las que residía en Stony Cross Park, prefería mantenerse al margen de los invitados para condenar, de ese modo, la costumbre que tenía su hijo de relacionarse con hombres de negocios y otros personajes que no pertenecían a la aristocracia. A decir verdad, ninguna de las Bowman había conocido a la condesa, pero había oído muchos rumores sobre ella. De ser ciertos, la madre del conde no era sino un viejo dragón correoso que despreciaba a todos los extranjeros, especialmente a los norteamericanos. Los motivos por los que Annabelle piensa que la condesa puede acceder a ser nuestra madrina se escapan a mi comprensión, comentó Dicey, que se entretenía dando pataditas a una piedrecilla a lo largo del camino. Está claro que no lo hará por voluntad propia. Lo hará si Westcliff se lo ordena, replicó Lillian antes de coger un palo largo y comenzar a agitarlo de forma distraída. Según parece, Westcliff puede conseguir que la condesa haga cualquier cosa si se lo exige. Annabelle me contó que la condesa no aprobaba el matrimonio de Lady Olivia con el señor Shaw y que por eso no tenía intención alguna de asistir a la boda. Sin embargo, Westcliff sabía que eso heriría profundamente los sentimientos de su hermana y obligó a su madre a acudir a la ceremonia y lo que es más a mantener una actitud civilizada mientras duró. ¿De veras? Dicey la miró con una sonrisilla muy particular. Me pregunto cómo lo lograría. Pues siendo el señor de la casa en Estados Unidos es la mujer la que gobierna el hogar pero aquí en Inglaterra todo gira alrededor del hombre. Eso no me hace ninguna gracia. Sí, lo sé. Lillian hizo una pausa antes de agregar con tono sombrío. Según Annabelle, un marido inglés tiene que aprobar los menús, la disposición de los muebles, el color de las cortinas, todo. Dicey parecía horrorizada y sorprendida. El señor Hunt se ocupa de todas esas cosas. Bueno, no, pero él no es un aristócrata, es un hombre de negocios y los hombres de negocios no suelen tener tiempo para esas frivolidades. No obstante, el aristócrata corriente tiene todo el tiempo del mundo para examinar hasta el más mínimo detalle que tenga relación con su casa. Dicey, que había dejado de dar patadas a la piedra, miró a Lillian con el señor fruncido. Me he estado preguntando una cosa, ¿por qué estamos tan dispuestas a casarnos con un noble, a vivir en una enorme y vieja mansión que se cae a pedazos, a comer esta repulsiva comida inglesa y a intentar dar instrucciones a un puñado de criados que no van a mostrarnos respeto alguno? Porque es lo que madre quiere, respondió Lillian con sequedad, y porque nadie se casaría con nosotras en Nueva York. Era un hecho lamentable que en la estrictamente delimitada sociedad neoyorquina los poseedores de nuevas fortunas pudieran casarse con tamaña facilidad, pero que por el contrario las herederas de linajes plebeños no fuesen apreciadas ni por las familias de sangre azul ni por los nuevos ricos que querían ascender en el escalafón social. Por tanto, la única solución consistía en marcharse a Europa a la casa de un marido, puesto que los hombres de las clases sociales privilegiadas necesitaban esposas acaudaladas. El señor froncido de Dicey desapareció para dejar paso a una sonrisa irónica. ¿Y si aquí tampoco nos quieren? En ese caso, nos convertiremos en un par de viejas solteronas malvadas que se dedicarán a retosar a lo largo y ancho de Europa. Dicey soltó una carcajada ante la idea y echó hacia atrás su larga trenza. Era impropio que las jovencitas de su edad se pasearan sin sombrero, y más aún que fuesen con el cabello suelto. No obstante, las hermanas Bowman poseían un cabello tan abundante que era toda una proeza conseguir sujetarlo con las horquillas. En uno de esos complicados recogidos que estaban tan a la moda, semejante logro requería al menos de tres cajas de horquillas para cada una de ellas. Por no decir que el sensible cuero cabelludo de Lillian acababa literalmente dolorido después de todos los tirones y retorcimientos que se necesitaba para tener el aspecto presentable que se requería en cualquier acontecimiento de gala. En más de una ocasión, había sentido envidia de Annabelle Hunt, cuyo cabello, liviano y sedoso, siempre parecía permanecer tal y como ella deseaba llevarlo. En ese momento, Lillian llevaba el pelo sujeto en la nuca y suelto por la espalda, en un estilo que jamás habría podido lucir en compañía de otras personas. ¿Y cómo vamos a persuadir a Wescliffe de que convenza a su madre para que nos ayude? Preguntó Dicey. No parece muy probable que el conde acceda a hacer tal cosa. Lillian estiró el brazo hacia atrás antes de arrojar el palo hacia el bosque, tras lo cual se sacudió los trocitos de corteza que tenía en las manos. No tengo la menor idea, confesó. Annabelle ha intentado que el señor Hunt interceda a nuestro favor, pero éste se niega hacerlo porque cree que eso sería abusar de su amistad. Si consiguiéramos obligar a Wescliffe de algún modo, musitó Dicey, engañarlo, hacerle chantaje o algo por el estilo, solo puede chantajear a un hombre cuando ha hecho algo vergonzoso que quiere mantener oculto, y dudo mucho que ese aburrido, viejo y soso de Wescliffe haya hecho algo en su vida con lo que podamos chantajearlo. Dicey rió por lo bajo ante semejante descripción. No es aburrido, hedonizoso y mucho menos viejo. Madre dice que tiene por lo menos 35 años. Yo diría que eso es ser bastante viejo, ¿no crees? Me apuesto a lo que quieras, a que la mayoría de los hombres de veintitantos no está en tan buena forma como Wescliffe. Como era habitual, cada vez que una conversación derivaba hacia el tema del conde, Lilian se sintió irritada hasta extremos insospechados. Algo parecido a lo que sentía de niña cuando sus hermanos le quitaban su muñeca favorita para arrojársela los unos a los otros por encima de sus cabezas mientras ella exigía gritos que se la devolvieran. La razón de que cualquier mención del conde la afectara de semejante modo era una cuestión para la que no tenía respuesta. Así pues, dejó pasar el comentario de Dicey encogiéndose de hombros con un gesto irritado. Según se aproximaban a la casa, oyeron a lo lejos una serie de chillidos alegres, seguidos de unos cuantos gritos de ánimo semejantes a los que harían un grupo de niños en mitad de un juego. ¿Qué es eso? preguntó Lilian que miraba en dirección a los establos. No lo sé, pero parece que alguien se lo está pasando en grande. Vamos a echar un vistazo. No tenemos mucho tiempo, le advirtió Lilian. Si madre descubre que nos hemos escapado, nos daremos prisa, venga Lilian, por favor. Mientras dudaban, unos cuantos chillidos más acompañados de algunas carcajadas, llegaron flotando hasta ellas desde la parte trasera de los establos y el contraste con el sereno paisaje que las rodeaba resultó tan evidente que la curiosidad de Lilian no pudo soportarlo. Miró a su hermana con una sonrisa temeraria. Te echo una carrera hasta allí. Y rompió a correr como alma que llevara el diablo. Dicey se alzó las faldas y se apresuró a seguirla. Aunque sus piernas eran más cortas que las de Lilian, también era tan ligera y ágil como un elfo. Así que estaba a un paso de alcanzar a su hermana cuando llegaron a los establos, algo jadeante tras el esfuerzo que había supuesto ascender a la carrera de la larga pendiente. Lilian rodeó la parte exterior de un corral delimitado por una primorosa valla. Había un grupo de cinco chicos de edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años jugando en el pequeño prado que se extendía al otro lado. A juzgar por sus atuendos, eran mozos de cuadra. Se habían quitado las botas que yacían junto a la valla y estaban corriendo descalzos. Estás viendo lo que yo preguntó Dice exultante. Tras correr el grupo con la mirada Lilian vio que uno de los chicos blandía un largo bate de madera de sauce y se echó a reír encantada. Están jugando al rounders. Si bien el juego que solo necesitaba de un bate una pelota y cuatro bases dispuestas en forma de rombo era muy popular tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Era Nueva York donde había alcanzado cotas de interés que rayaban en la obsesión. Jugaban chicos y chicas pertenecientes a todas las clases sociales y Lilian recordó con añoranza muchas meriendas al aire libre seguidas de toda una tarde jugando al rounders. Una cálida nostalgia se apoderó de ella mientras observaba a uno de los mozos de cuadra que corría alrededor de las bases. Estaba claro que solían utilizar el prado para semejante propósito puesto que los postes que marcaban las bases estaban profundamente clavados en el suelo y las zonas intermedias habían sido pisoteadas hasta convertirse en una extensión de tierra carente de hierba. Lilian reconoció a uno de los jugadores. Era el chico que le había prestado el bate que las floreros habían utilizado en el desafortunado partido de rounders que jugaran dos meses atrás. ¿Crees que nos dejarán jugar? Preguntó Dice esperanzada aunque solo sea por unos minutos. No veo por qué no. Ese chico papel y rojo fue el que nos prestó el bate la otra vez. Creo que se llama Arthur. En ese momento lanzaron una bola rápida y baja al bateador que blandió el bate con un movimiento experto y rápido. La parte plana del bate impactó con fuerza en la pelota de cuero y ésta se dirigió dando tumbos en el aire hacia ellas. En un movimiento que en Nueva York llamaban saltamontes Lilian corrió hacia adelante atrapó la bola con las manos desnudas y la lanzó de nuevo al campo en dirección al chico que estaba en la primera base. El muchacho la atrapó de modo instintivo sin dejar de mirarla de hito en hito. Cuando los demás se percataron de la presencia del par de jovencitas que los observaba desde un lado del prado se detuvieron sin saber muy bien qué hacer. Lilian se adelantó y buscó con la mirada al chico pelirrojo. ¡Arthur! ¿Te acuerdas de mí? Estuve aquí en junio. Nos prestaste el bate. La expresión perpleja del chico se desvaneció. ¡Sí, claro! La señorita la señorita Bowman le recordó Lilian al tiempo que señalaba de modo informal hacia Dice y ésta es mi hermana. Nos estábamos preguntando ¿nos dejáis jugar solo un ratito? La pregunta lo sorprendió tanto que el silencio cayó sobre el prado. Lilian supuso que si bien había sido apropiado prestarle el bate permitirles jugar un partido con un grupo de mozos de cuadra era algo totalmente diferente. No somos tan malas en serio aseguró ella solíamos jugar mucho en Nueva York si teméis que entorpezcamos el juego no, no no es eso señorita Bowman protestó Arthur con el rostro tan rojo como su cabello. Echó un vistazo a sus compañeros antes de mirar de nuevo a Lilian es solo que las señoritas como ustedes no pueden somos de la servidumbre señorita pero ahora tenéis un rato libre no es cierto le rebatió Lilian el chico asintió con cautela bueno pues nosotras también estamos disfrutando de un descanso replicó Lilian y no es más que un partido de rounders venga dejarnos jugar no se lo diremos a nadie diles que les enseñarás a lanzar tu ensalivada sugirió Dicey en un murmullo o el avispón al ver las expresiones apáticas de los muchachos Lilian obedeció a su hermana sé lanzar añadió mientras alzaba las cejas en un gesto elocuente bolas rápidas ensalivadas avispones no os apetece ver cómo lanzan los americanos Lilian pudo comprobar que eso si había despertado la curiosidad de los chicos no obstante Arthur replicó con timidez señorita Bowman si alguien las ve jugando al rounders en el patio del establo nos culparán a nosotros y entonces no no lo harán le aseguró Lilian te lo prometo si alguien nos pilla asumiremos toda la responsabilidad les diré que no os hemos dejado otra opción aunque el grupo al completo las miraba con un elocuente escepticismo Lilian y Dicey continuaron fastidiándolos y suplicando hasta que a la postre las dejaron jugar Lilian que había cogido una pelota de cuero desgastada flexionó los brazos hizo crujir sus nudillos y se colocó en posición encarando al bateador que estaba situado en la base conocida como castillo de roca apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el pie izquierdo tomó impulso y realizó un lanzamiento rápido y bastante bueno la bola cayó en la mano del receptor con un sonoro porrazo puesto que el bateador había reaccionado tarde y ni siquiera había llegado a rozarla unos silbidos de admiración premiaron el esfuerzo de Lilian tiene un brazo muy bueno para ser una chica fue el comentario de Arthur que arrancó una sonrisa a Lilian ahora señorita si no le importa que es ese avispón que mencionó antes le arrojaron de nuevo la pelota y tras cogerla Lilian se colocó otra vez frente al bateador en esta ocasión sujetó la bola tan solo con el pulgar el índice y el dedo corazón se echó hacia atrás tomó impulso con el brazo y lanzó la pelota al mismo tiempo que giraba la muñeca lo que hizo que la bola rotara en el aire y virara hacia adentro de forma brusca en cuanto alcanzó el castillo de roca el bateador volvió a fallar aunque también gritó en reconocimiento al avispón el siguiente lanzamiento no lo falló y por fin consiguió darle a la pelota y enviarla al lado occidental del campo que Dicey cruzó alegremente a toda carrera atrapó la pelota y se la lanzó al jugador que estaba esperando en la tercera base quien tuvo que saltar para cogerla en sólo unos minutos el vertiginoso ritmo del juego y la consecuente diversión hicieron que los jugadores dejaran la timidez a un lado y sus lanzamientos bateos y carreras perdieron cualquier rastro de inhibición entre carcajadas y alardes que resultaban tan ruidosos como los de cualquiera de los chicos Lilian rememoró la descuidada libertad de la infancia suponía un alivio indescriptible poder olvidar las innumerables reglas y la rígida compostura que las habían asfixiado desde que pusieran un pie en Inglaterra aunque sólo fuera por un instante además hacía un día maravilloso con ese sol resplandeciente que resultaba mucho menos sofocante que en Nueva York y el aire suave y fresco que le llenaba los pulmones señorita le toca batear le dijo a Arthur al tiempo que alzaba una mano para que Lilian le arrojara la bola veamos si batea también como lanza ni de lejos informó Dicey sin perdida de tiempo consiguiendo que Lilian le hiciera un gesto con la mano que arrancó un coro de estruendosas carcajadas de deleite a los muchachos por desgracia era cierto por muy avesada que fuese lanzando Lilian jamás había conseguido dominar el bate hecho que a Dicey quien superaba a su hermana en ese aspecto le gustaba airear a los cuatro vientos tras coger el bate Lilian agarró la empuñadura con la mano izquierda como si fuese un martillo y dejó el dedo índice de la mano derecha ligeramente separado acto seguido se apoyó el bate sobre uno de los hombros para esperar a que el lanzador realizara el lanzamiento calculó lo que tardaría la bola en llegar con los ojos entrecerrados y blandió el bate con todas sus fuerzas para su completa frustración la pelota rozó el extremo del bate y pasó acariciando la cabeza del receptor antes de que el muchacho pudiera lanzarse en su busca una fuerza invisible devolvió la pelota a las manos del lanzador Lilian quedó desconcertada al observar que el rostro de Arthur perdía todo rastro de color y adquiría una palidez que contrastaba enormemente con el intenso color rojo de su cabello preguntándose qué sería la causa de semejante expresión Lilian se dio la vuelta para mirar a sus espaldas el receptor parecía haber dejado de respirar al igual que Arthur y como éste también observaba al recién llegado como si estuviera petrificado porque allí apoyado con despreocupación sobre la valla del patio se encontraba nada más y nada menos que Marcos Lord Westcliffe Capítulo 3 Lilian maldijo en voz baja y le dirigió a Westcliffe una mirada malhumorada él respondió arqueando con ironía una de sus cejas a pesar de que llevaba una chaqueta de montar de tweed tenía el cuello de la camisa abierto lo que dejaba descubierto la fuerte bronceada línea de su garganta durante sus encuentros anteriores Westcliffe siempre había estado vestido de forma impecable y acicalado a la perfección en ese momento sin embargo su abundante cabello negro estaba alborotado y a decir verdad le hacía falta un afeitado cosa extraña verlo así le provocó un agradable estremecimiento en las entrañas y una curiosa debilidad en las rodillas pese a lo desagradable que le resultaba el conde la joven tenía que reconocer que Westcliffe era un hombre extremadamente atractivo sus facciones eran demasiado grandes en algunos lugares y demasiado severas en otros pero había cierta armonía ruda en la estructura de su rostro que hacía que la belleza clásica resultara de todo irrelevante había pocos hombres que poseyeran una virilidad tan arraigada esa fuerza de carácter que resultaba demasiado poderosa como para pasarla por alto no solo se sentía cómodo con su posición de autoridad sino que era evidente que le resultaba imposible aceptar otro papel que no fuese el del líder puesto que ella era una joven que siempre se había sentido inclinada a lanzarle huevos a la cara a la autoridad Lilian encontraba en Westcliff una tentación irresistible pocos instantes le habían resultado tan satisfactorios como aquellos en los que había conseguido sacarlo de sus casillas la mirada especulativa de Westcliff se deslizó desde su cabello enredado hasta las líneas no encorsetadas de su figura sin olvidar la redondez de sus pechos Lilian se preguntó si iba a echarle un rapapolvo en público por atreverse a jugar al rounders con un grupo de mozos de cuadra y le devolvió la mirada con una de su propia cosecha trató de parecer desdeñosa pero no le resultó fácil ya que un simple vistazo al cuerpo esbelto y atlético de Westcliff le produjo otro enervante estremecimiento en la boca del estómago Dicey tenía razón sería difícil pero no imposible encontrar a un hombre más joven que pudiera rivalizar con la fuerza viril de Westcliff sin apartar los ojos de la mayor de las Bowman el conde se separó muy despacio de la cerca del corral y se acercó a ella con el cuerpo rígido Lilian se mantuvo en su lugar era alta para ser una mujer hecho que los colocaba prácticamente a la misma altura sin embargo aún así Westcliff le llevaba casi 10 centímetros y la sobrepasaba al menos en 30 kilos de peso mientras lo miraba a los ojos que eran de un tono castaño tan intenso que parecían negros la inquietud hizo que se le pusieran los nervios de punta la voz de Westcliff era profunda de una textura parecida a la grava envuelta en terciopelo debería acercar más los codos al cuerpo puesto que esperaba una crítica semejante comentario pilló a Lilian desprevenida ¿cómo? las abundantes pestañas del conde descendieron ligeramente cuando contempló el bate que Lilian aún sostenía en la mano derecha que debería acercar más los codos al cuerpo tendría más control sobre el bate si reduce el arco del movimiento Lilian frunció el ceño ¿hay algún tema en el que no sea un experto? un destello de diversión se reflejó en los oscuros ojos del conde mientras parecía considerar la cuestión con detenimiento no sé silbar dijo el fin y mi puntería con la balista es bastante deficiente aparte de eso levantó las manos en un gesto de indefensión como si fuera incapaz de recordar alguna otra actividad en la que no fuera más que diestro ¿qué es una balista? preguntó Lilian ¿y qué quiere decir con eso de que no sabe silbar? todo el mundo sabe silbar Westcliff frunció los labios para formar un círculo y soltó un inaudible soplido de aire estaban tan cerca que Lilian sintió contra su frente la suave ráfaga de lento la cual alborotó los sedosos mechones de su cabello que se habían adherido a la piel sudorosa parpadeó por la sorpresa y al instante su mirada descendió hasta la boca del hombre y después hasta el cuello abierto de su camisa donde su piel bronceada tenía un aspecto suave y cálido ¿lo ve? nada lo ha intentado durante años aturdida Lilian pensó en aconsejarle que soplara con más fuerza y que presionara la punta de la lengua contra los dientes inferiores sin embargo la idea de dirigirle a Westcliff una frase que contuviera la palabra lengua hacía que de algún modo la tarea le resultara imposible en su lugar clavó la mirada en el hombre y dio un respingo cuando él dirigió una mirada hacia sus hombros y la giró con delicadeza de manera que quedara de frente a Arthur el chico se encontraba a varios metros de distancia con la olvidada pelota de Runders en la mano y contemplaba al conde con una expresión a medio camino entre el miedo y el asombro preguntándose si Westcliff iba a echarles una reprimenda a los chicos por haber permitido que Dice y ella se unieran al juego Lilian dijo con inquietud Arthur y los demás ellos no tuvieron la culpa fui yo quien los obligó a dejar que participáramos en el juego no me cabe la menor duda dijo el conde a sus espaldas lo más probable es que no les diera la oportunidad de negarse no piensa castigarlos por jugar al Runders en su tiempo libre desde luego que no Westcliff se quitó la chaqueta y la arrojó al suelo se giró hacia el receptor que se encontraba bastante cerca y dijo Jim sea un buen chico y lanza unas cuantas bolas por supuesto milord el muchacho salió corriendo hacia el espacio vacío que había en la parte occidental del campo más allá de los postes que servían de base qué está haciendo le preguntó Lilian cuando Westcliff se colocó tras ella voy a corregir su swing fue su sencilla respuesta levante el bate señorita Bowman ella se giró para observarlo con un gesto incrédulo y él le dedicó una sonrisa el desafío iluminaba sus ojos esto va a resultar interesante musitó la joven al suelo el bate y miró a Dicey que se encontraba al otro lado del campo y cuyos ojos brillaban a fuerza de reprimir las carcajadas Miss Swing es perfecto masculló Lilian muy consciente de la incomodidad que le producía la presencia del cuerpo del conde a sus espaldas al sentir que las manos del hombre se deslizaban hacia sus codos y los empujaban para conseguir que los colocara en una posición más próxima al cuerpo se le abrieron los ojos de par en par cuando le susurró al oído con esa voz ronca sus sensibles nervios parecieron estallar en llamas y sintió que el rubor se extendía por su rostro su cuello y bueno por otras partes de su cuerpo que hasta donde ella sabía no tenían nombre separe más los pies dijo Wescliffe y distribuya su peso de forma equitativa muy bien ahora acerque más las manos a su cuerpo puesto que el bate es un poco largo para usted tendrá que agarrarlo algo más arriba me gusta agarrarlo por la base es demasiado largo para usted insistió el conde y esa es la razón de que ejecute el swing justo antes de golpear la pelota me gustan los bates largos replicó Lillian mientras él le colocaba las manos sobre el mango de sauce de hecho cuanto más largos mejor la risilla de uno de los mozos de cuadra llamó su atención y Lillian lo miró con suspicacia justo antes de girarse para observar a Wescliffe el rostro del hombre no reflejaba expresión alguna pero había un brillo de diversión en los ojos ¿qué es lo que resulta tan gracioso? preguntó la joven no tengo la menor idea respondió Wescliffe con indiferencia tras lo cual volvió a girarla de nuevo hacia el lanzador no se olvide de los codos así muy bien no debe girar las muñecas manténgalas rectas y batee con un movimiento nivelado no no así no estiró los brazos a su alrededor y la sorprendió al colocar sus manos directamente sobre las de ella para guiarlas en el lento arco del swing tenía la boca junto al oído de Lillian se da cuenta de la diferencia inténtelo de nuevo no le resulta más natural el corazón de Lillian había comenzado a latir a un ritmo rápido que enviaba sangre con una velocidad vertiginosa a través de sus venas jamás se había sentido tan torpe como en ese momento con la sólida calidez de Wescliffe a su espalda y esos fuertes muslos entre los ligeros pliegues de su vestido de paseo las grandes manos del conde casi ocultaban las suyas por completo y la joven percibió no sin cierta sorpresa que tenía callos en los dedos una vez más la premió Wescliffe al tiempo que incrementaba la presión que ejercían sus manos sobre las de la muchacha en cuanto los brazos de ambos quedaron alineados Lillian pudo percibir la dureza acerada de los músculos de sus bíceps de pronto se sintió abrumada por su presencia amenazada de una forma que se iba más allá del sentido físico el aire que había en sus pulmones pareció expandirse de forma dolorosa dejó escapar una exhalación rápida y superficial y después otra y al instante se vio liberada con una rapidez desconcertante Wescliffe que había dado un paso atrás la miraba fijamente y su seño fruncido estropeaba el suave plano de la frente no era fácil distinguir los iris color azabache del negro de sus pupilas pero Lillian tenía la impresión de que sus ojos estaban dilatados como si hubiera ingerido alguna droga poderosa creyó que el hombre estaba a punto de preguntarle algo pero en cambio le dedicó una escueta reverencia y la instó a que retomara la postura de bateo tomando el lugar del receptor Wescliffe se puso en cuclillas y le hizo un gesto a Arthur lanza algunas fáciles para comenzar le dijo y Arthur que al parecer había superado su miedo asintió similar Arthur tomó carrerilla y lanzó una bola sencilla y directa con los ojos entrecerrados por la determinación Lillian sujetó el bate con fuerza dio un paso hacia adelante para batear y giró las caderas para darle más ímpetu al movimiento para su fastidio no consiguió acertarle a la bola se dio la vuelta y le dedicó a Wescliffe una mirada elocuente bueno sus consejos han servido ciertamente de mucha ayuda murmuró con sarcasmo los codos fue su sucinta respuesta y a continuación volvió a lanzarle la bola a Arthur otra vez con un suspiro Lillian alzó el bate y volvió a colocarse de cara al lanzador Arthur echó el brazo hacia atrás y se inclinó hacia adelante para lanzar otra bola rápida Lillian giró el bate y el esfuerzo le arrancó un gruñido descubrió que le resultaba asombrosamente fácil ejecutar el swing en el ángulo apropiado y sintió una descarga de alegría cuando notó el sólido impacto entre la base y la pelota de cuero con un fuerte crujido la bola fue catapultada hacia los aires por encima de la cabeza de Arthur y más allá del alcance de aquellos que se encontraban al fondo del campo con un grito de júbilo Lillian dejó caer el bate y corrió hacia el poste de la primera base lo rodeó y se dirigió hacia el segundo por el rabillo del ojo vio que Dicey corría a través del campo para atrapar la pelota y casi al mismo tiempo se lo lanzaba al muchacho que había más cerca Lillian aceleró el paso sus pies volaban bajo las faldas cuando rodeó el tercer poste justo en el instante en el que Arthur recibía la bola con una mirada incrédula comprobó que Westcliffe se hallaba de pie junto al último poste el castillo de roca con las manos alzadas para atrapar la pelota cómo se atrevía después de enseñarle a batear ahora pretendía dejarla fuera apártese de mi camino gritó Lillian sin dejar de correr como una procesa decidida a alcanzarlo antes de que cogiera la bola no pienso detenerme bueno le aseguro que se detendrá afirmó Westcliffe con una sonrisa mientras se colocaba justo delante del poste llamó al lanzador tírame la Arthur lo atravesaría si era necesario se dijo Lillian soltó algo parecido a un grito de guerra y se abalanzó contra él consiguiendo que el hombre se tambaleara hacia atrás justo cuando sus dedos se cerraban en torno a la pelota pese a que podría haber luchado por mantener el equilibrio el conde eligió no hacerlo y cayó hacia atrás entre la mullida hierba con Lillian encima que lo cubrió con un lío de faldas e impetuosas extremidades al principio la joven creyó que lo había dejado sin aliento pero al instante se dio cuenta de que al parecer se estaba ahogando de risa ha hecho trampas dijo con tono acusatorio pero en apariencia aquello solo consiguió que se riera con más ganas Lillian trató de recuperar el aliento tomando unas profundas bocanadas de aire se suponía que no debía ponerse delante del poste pedazo de tramposo sin dejar de jadear y resoplar Westcliff le ofreció la pelota con el reverente respeto de alguien que le entrega un tesoro de valor incalculable al conservador de un museo Lillian cogió la pelota y la arrojó a un lado no me ha eliminado le dijo al tiempo que le clavaba el dedo índice en el pecho para darle más énfasis a su afirmación era como darle golpecitos una piedra estaba salvada me ha oído Lillian escuchó la voz risueña de Arthur cuando el muchacho se acercó a ellos en realidad señorita jamás discutas con una dama Arthur lo interrumpió el conde que había logrado recuperar el aliento para hablar el chico sonrió lo que usted diga mi lord hay alguna dama por aquí preguntó Dicey con jovialidad mientras atravesaba el campo yo no veo a ninguna sin dejar de sonreír Westcliff levantó la mirada para observar a Lillian el conde tenía el cabello enredado y sus dientes parecían muy blancos en comparación con el rostro cubierto de sudor y de polvo puesto que su fachada despótica había desaparecido y sus ojos resplandecían por la diversión su sonrisa resultó tan inesperadamente encantadora que Lillian sintió que se deshacía por dentro situada encima de él notó que sus propios labios esbozaban una renuente sonrisa un mechón suelto de cabello se desprendió de la cinta que lo sujetaba y se deslizó como si fuera seda sobre la mandíbula del hombre ¿qué es una balista? una catapulta tengo un amigo que alberga un profundo interés por el armamento medieval él Westcliff dudó cuando una especie de tensión comenzó a extenderse por su duro cuerpo mientras yacía bajo ella acaba de construir una balista utilizando un antiguo diseño y me pidió que le ayudara a dispararla a Lillian le resultaba muy agradable la idea de que el siempre reservado Westcliff fuese capaz de hacer payasada hasta en infantiles al darse cuenta de que estaba sentada ahorcajadas sobre él se ruborizó y comenzó a retorcerse para alejarse no tiene buena puntería le preguntó tratando de aparentar indiferencia eso pareció creer el dueño del muro de piedras que demolimos de pronto el conde respiró hondo cuando el cuerpo de la joven se deslizó sobre el suyo para apartarse y permaneció sentado en el suelo incluso después de que ella ya se hubiera puesto en pie preguntándose por qué la miraba de un modo tan extraño Lillian comenzó a sacudirse las polvorientas faldas con las manos pero resultó en vano su ropa estaba hecha una porquería Dios le susurró a Dice que también parecía desgreñada y sucia pero no tanto como ella ¿cómo vamos a explicar el estado de nuestros trajes? le pediré a una de las doncellas que los lleve escondidas hasta la lavandería antes de que madre se dé cuenta eso me recuerda que es casi la hora de que nos despierte de nuestra siesta tendremos que darnos prisa dijo Lillian al tiempo que echaba un vistazo a Lord Wesley quien se había vuelto a poner la chaqueta y en esos momentos se encontraba de pie tras ella mi Lord si alguien le pregunta si nos ha visto podría decir que no nunca miento afirmó él Lillian soltó un resoprido de exasperación podría al menos abstenerse de dar información de forma voluntaria le pidió supongo que podría que el servicial es usted dijo Lillian con un tono que indicaba todo lo contrario muchas gracias mi Lord ahora si nos disculpa tenemos que salir corriendo literalmente síganme les mostraré un atajo se ofreció Wesker conozco un camino a través del jardín que conduce hasta la entrada de los sirvientes que hay junto a la cocina tras intercambiar unas miradas las hermanas asintieron al unísono y se apresuraron a ir tras él mientras agitaban la mano para despedirse de forma distraída de Arthur y sus amigos conforme guiaba a las hermanas Bowman a través del jardín estival Marcos no pudo evitar sentirse molesto por la forma en que Lillian no cejaba en su empeño por adelantarlo al parecer era físicamente incapaz de ir detrás el conde la observó hortadillas tomando nota del modo en que sus piernas se movían bajo la fina muselina del vestido de paseo sus zancadas eran largas y ágiles muy distintas al experto balanceo femenino que la mayoría de las mujeres practicaba en silencio Marcos reflexionó acerca de la inexplicable reacción que le había provocado la muchacha mientras jugaban al runners al mirarla el evidente entusiasmo que reflejaba su expresión le había resultado absolutamente irresistible presentaba un exceso de energía y un entusiasmo por el ejercicio físico que parecían rivalizar con los suyos propios no estaba bien visto que las mujeres jóvenes de su posición demostraran ni una salud tan robusta ni semejante brío se suponía que deberían ser tímidas modestas y comedidas sin embargo Lilian le había resultado demasiado encantadora como para ignorarla y antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo se había unido al juego al verla así tan sonrojada y excitada se habían despertado en su interior ciertas sensaciones que preferiría no haber experimentado era más bonita de lo que recordaba y tan divertida con su espinosa testarudez que había sido incapaz de resistirse al desafío que representaba y en el momento en que se colocó tras ella para ajustar su swing y sintió ese cuerpo presionando contra el suyo fue plenamente consciente de un instinto animal que lo instaba a arrastrarla hasta un lugar íntimo levantarle las faldas y se obligó a dejar a un lado esos pensamientos con un quedo gemido de incomodidad y observó a Lillian caminar por delante de él una vez más estaba hecho un desastre con el pelo enredado sin embargo por alguna razón no podía dejar de pensar en lo que había sentido al yacer sobre el suelo con ella ahorcajadas encima de él era ligera como una pluma pese a su altura era una chica esbelta sin muchas curvas femeninas no era su tipo en absoluto no obstante había deseado con desesperación encerrar esa cintura entre sus manos empujar sus caderas hacia abajo y por aquí dijo con sequedad cuando pasó junto a Lillian para encaminarse hacia los setos y muros que los ocultaban de la casa condujo a las hermanas a lo largo de unos senderos flanqueados por espirales de salvia antiguos muros cubiertos con rosas rojas y brillantes capullos de hortensia y enormes jarrones de piedra que rebosaban de violetas blancas está seguro de que esto es un atajo quiso saber Lillian creo que por el otro camino habríamos llegado mucho más rápido Marcus que no estaba acostumbrado a que se cuestionaran sus decisiones le dirigió una gélida mirada cuando se colocó junto a él conozco bien el camino para atravesar los jardines de mi propiedad señorita Bowman no le haga caso a mi hermana Lord Westcliffe dijo Dicey a sus espaldas lo que pasa es que le preocupa lo que ocurriría si nos pillan se supone que deberíamos estar durmiendo la siesta sabe madre nos encerró en nuestra habitación y después Dicey la interrumpió Lillian con sequedad al conde no le interesa escuchar nada de eso al contrario dijo Marcus en realidad estoy muy interesado en saber cómo lograron escapar por la ventana no forcé la cerradura replicó Lillian Marcus almacenó la información al fondo de su mente y preguntó con tono de mofa le enseñaron a hacerlo en la escuela superior no fuimos a la escuela superior señaló Lillian aprendí sola a abrir cerradura he estado ante muchas puertas cerradas desde mi más eterna infancia sorprendente supongo que usted nunca hizo nada que mereciera un castigo dijo Lillian de hecho me castigaban a menudo pero jamás me encerraron mi padre consideraba mucho más conveniente y satisfactorio darme una paliza por mis crímenes hace que parezca un bruto afirmó Lillian Dicey adió tras ellos Lillian no deberías hablar así de los difuntos y dudo mucho que al conde le agrade oír que insultas a su padre no en realidad era un bruto comentó Marcos con toda franqueza que igualaba a la de Lillian llegaron llegaron a una abertura en los setos desde donde partía un camino de losas que bordeaba uno de los laterales de la mansión Marcos les hizo un gesto a las jóvenes para que guardaran silencio y echó un vistazo al solitario camino para después empujarlas hasta un pequeño escondite formado por un alto y delgado enebro acto seguido señaló con un gesto el lado izquierdo del camino la entrada de la cocina está por ahí murmuró cruzaremos por aquí y tomaremos las escaleras que hay a la derecha hasta la segunda planta donde les indicaré el pasillo que conduce hasta su habitación las muchachas lo miraron con sendas sonrisas radiantes ambos rostros eran muy similares y a la vez muy diferentes Dicey tenía las mejillas redondeadas y una anticuada belleza que le conferían la apariencia de una muñeca de porcelana unos rasgos semejantes proporcionaban un marco de algún modo incongruente a sus exóticos ojos castaños el rostro de Lilian era más largo y de corte ligeramente felino con ojos rasgados y una boca llena y carnal que conseguía que el corazón del conde diera un incómodo vuelco Marcus no dejó de contemplar su boca mientras ella hablaba gracias milord dijo Lilian confío en que podamos contar con su silencio acerca de nuestro juego si Marcus hubiera sido otro tipo de hombre hubiera albergado el más mínimo interés romántico por cualquiera de las dos chicas podría haber utilizado esa situación para flirtear un poco a través de un pequeño chantaje en cambio asintió con la cabeza y respondió con firmeza pueden contar con ello con otra mirada cautelosa se aseguró de que había vía libre y los tres salieron del escondrijo que les proporcionaba el enebro por desgracia cuando estaban a mitad del camino entre la cerca de setos y la entrada de la cocina un coro de inesperadas voces resonó a lo largo del sendero de losas de pizarra y rebotó con suavidad en los muros de la mansión se acercaba alguien Dice salió a la carrera cual cervatilla asustada y llegó a la entrada de la cocina en una fracción de segundo Lillian sin embargo tomó el rumbo opuesto y se abalanzó de nuevo hacia el enebro sin tiempo para considerar sus acciones Marcos las siguió en el mismo momento en que un grupo de tres o cuatro figuras aparecía al principio del sendero apiñado junto a ella en el estrecho hueco que había entre el enebro y los setos Marcos se sintió del todo ridículo por esconderse de los invitados en su propia casa no obstante dada su condición desarreglada y sucia no le apetecía mucho mostrarse ante nadie y de pronto sus pensamientos se dispersaron cuando sintió los brazos de Lillian aferrándose con fuerza a los hombros de su chaqueta para atraerlo más hacia las sombras acercándolo más a ella la muchacha estaba temblando de miedo creyó Westcliff en un principio asombrado por su propia reacción protectora colocó un brazo alrededor de la mujer sin embargo descubrió el instante que ella se estaba riendo por lo bajo la situación le resultaba tan inexplicablemente graciosa que se vio obligada a sofocar una serie de risillas agudas contra su hombro con una sonrisa Marcos la miró de forma interrogante y echó hacia atrás uno de aquellos mechones de color de chocolate que había caído sobre su ojo izquierdo trató de ver algo entre la estrecha abertura que había entre las fragantes espesas y puntiagudas ramas del enebro reconoció a los hombres que caminaban con parcimonia por el camino mientras discutían acerca de asuntos de negocios y agachó la cabeza para susurrar al oído de Lillian silencio es su padre ella abrió los ojos de par en par y su risa se desvaneció al tiempo que enterraba los dedos en la chaqueta del conde dios no no deje que me descubra se lo diría a mi madre Westcliff inclinó la barbilla para asegurarle que no lo haría y mantuvo el brazo alrededor de la muchacha con la boca y la nariz apoyadas sobre su cien no nos descubrirán tan pronto como pasen de largo la guiaré por el pasillo Lillian se quedó muy quieta espiando por los diminutos espacios que había entre las hojas de nebro al parecer no se había dado cuenta de que se apretaba contra el cuerpo del conde de Westcliff de una manera que la mayoría de la gente consideraría como un abrazo aún respirando contra su cien Marcus la abrazó y tomó conciencia de una elusiva fragancia un tenue aroma a flores que había percibido vagamente en el campo de Ronders con la intención de descubrir su procedencia encontró una mayor concentración de la fragancia en la garganta de la joven lugar donde la droga se volvía intoxicante y embriagador se le hizo la boca agua de pronto deseó rozar con la lengua aquella terza piel blanca arrancar la parte delantera del vestido y deslizar la boca desde el cuello hasta la punta de los pies tensó el brazo alrededor de la esbelta figura de Lilian y su mano libre buscó de forma compulsiva las caderas de la muchacha para ejercer una presión suave pero continua con la intención de acercarla más a él sí dios sí tenía la altura perfecta era tan alta que no se precisaba más que un mínimo ajuste para encajar sus cuerpos de la manera apropiada lo embarcó una excitación que despertó una llamarada sensual en sus palpitantes venas sería tan fácil tomarla así tan solo tendría que levantarle el vestido y separarle las piernas la deseaba de mil formas distintas encima de él debajo de él cualquier parte de su cuerpo dentro de cualquier parte del cuerpo de ella podía notar la forma sensual de su silueta bajo el fino vestido puesto que no llevaba a Corset que echara a perder la curva perfecta de su espalda ella se tensó un poco cuando sintió que su boca le rozaba la garganta y pareció quedarse sin aliento por el asombro ¿qué estás haciendo? susurró al otro lado de los setos los cuatro hombres pasaron charlando animadamente acerca de la manipulación de las acciones empresariales mientras la mente de Marcus hervía con pensamientos relacionados con otro tipo de manipulación completamente distinta se humedeció los labios secos con la lengua y apartó la cabeza para observar la expresión confundida del rostro de la muchacha lo siento musitó luchando por recuperar el buen juicio es ese olor ¿qué es? olor ella parecía absolutamente perpleja se refiere a mi perfume Marcus estaba absorte en sus labios esos labios llenos sedosos y rosados que prometían una indecible dulzura la esencia de esa mujer invadía su olfato una y otra vez con lujuriosas oleadas que despertaron otra serie de fabulosos impulsos en el interior de su cuerpo su erección se hizo evidente la entrepierna le palpitaba con rapidez y le latía el corazón a un ritmo desbocado no podía pensar con claridad le temblaban las manos por el esfuerzo que le suponía no acariciarla cerró los ojos y apartó el rostro del de Lilian solo para descubrirse acariciando su garganta con la nariz ella lo empujó un poco para susurrarle con fuerza al oído pero pero que demonios le pasa marcus sacudió la cabeza con impotencia lo siento dijo con voz ronca a pesar de que sabía lo que estaba a punto de hacer dios mío lo siento estampó la boca contra la de la muchacha y comenzó a besarla como si le fuese la vida en ello con voz ronca y comenzó a besarla y comenzó a besarla y comenzó a besarla con voz ronca y comenzó